hola supervivientes qué tal estáis bienvenidos bienvenidas a sabas will este va a ser un vídeo cortito y vamos a ver la primera purga que me acaba de llegar aquí en la base ya sabéis que estoy en el norte no os he enseñado la base yo sé de los perros que se van moviendo solos como mola hemos puesto mira mira este le hemos puesto un mod pequeñito que hace gestos y podemos hacer gestos con los npc con los seguidores los animales se mueven solos bueno al menos los felinos los perros los los lobos y tenéis ese tipo de los pumas esos se mueven solos está guapísimo de verdad pues nada que me acaba de llegar la primera purga así que venga vamos a verlo y después comentamos una cosita bueno bien llega la purga en cuatro minutos ahora me dice me decía dos y ahora me dice cuatro a ver chicas dejan de pasar no me dejáis pasar hay que mirar en las pósimas que tengo hechas es más que tengo hechas pósimas ay 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 ya sabe hay que defender el puente ponga los meta bastante gachas con un barrago como le enseñe no tengo hecha la olla de esclavos ay a hueva que lo principal y no lo tiene hecho mucha hueva ya es un pispado mejor lo principal y no creo que lo primero que le enseñe que hiciera hecho fue lo primero que le enseñe lo sé yo desde el primer día que empecé a jugar al conan pero no lo he hecho la mano blanca me están atacando blanca si los tengo aquí los tengo aquí los tengo aquí arriba dentro de la base no dentro de la base son son no son de la mano blanca son los hiperbóreos yo le dije a usted que lo atacan los hiperbóreos yo le advirtió a usted claro la cosa es aquí hay un cocinero pero claro estos no se pueden tamear si si sale cocinero si claro se lo están tirando que puede coger un cocinero pues son un montón 10, 12 son muchísimos si yo voy para allá para arriba ya subo de una yo cojo el caballo y arranco para allá de una que los míos no tengan gacha los dos en gacha claro lo que no quiero es que me maten a ¿quién? ¿que le mate quién? que no quiero que me maten a mis seguidores hay una chica blanca enorme de grande chulísima el problema es que no me pueden coger con los calzones abajo me dicen por ahí esto para que se quedó conectado pues bueno no me di cuenta voy a cenar un momento tengo arqueros no voy a bajarme los seguidores aquí abajo porque me da que me los van a matar bueno si tienen es si les puso armadura aunque sea chichipata se protegen lo que pasa es que usted es muy relajado yo le echo a usted pero y la armadura ya tiene que parar de nosotros maricadas le dice por ahí andar y primero preparar la defensa que es lo que hago yo usted pilla como tengo la base defendida ya es que me han salido dentro el problema es que me han salido dentro si pero es que usted adentro también tiene que tener la gente armada yo tengo la gente de mi armada mire que tengo gente adentro y gente afuera y todos están armados no tengo a nadie que no tenga armadura están encima del establo y no se mueven de ahí los bajan allá abajo yo los bajo y yo los bajo yo llego por el otro lado de afuera y me respondo el caballo y me maten y ya aquí viene lo que viene bueno kill a hiperborean warrior hay que llegar rápido desde que llegue la de tres calaveras que es la peligrosa es la reina ya pero tiene bastante vida ya voy ya voy para allá ya que ya llegue a la tuve como una bala levantando a todo el mundo con el caballo ojalá que no es caliente porque cuando llegue lleguen los dos míos ¿cuál es la que tengo que escoger? eh... cracker jaws le doy a la primera no sé por qué pero le doy a la primera esa era la primera y arranqué sí, es la primera hay que coger a la izquierda claro, es que me van a matar a las chicas estas y no quiero, por supuesto tengo que coger usted tiene la base es en la isla que está en catorce y me parece en catorce y entonces tengo que atravesar por el agua tengo que tirar a la derecha ¿por qué han salido mis...? porque está la puerta abierta no me fastidies claro he cerrado la puerta de la casa y aún así no, no, no han salido todos de dentro hasta los perros este mariquete no, pero los perros matan a esas hijueputas no me preocupes o los perros no me preocupes los perros se lo quería sacar unos perros para que viendan dejar los perros dentro para que viendan sí porque me da que me ha mandado a una de las chicas porque yo creo que sí correcto es caballo marica que jodas que puta chita sí, me han matado a una de las chicas vale a ver si puedo organizarme un momento me tiro por aquí nadando a ver por aquí es por este estrecho de acá vale vale se están reagrupando ya voy ya voy estoy en el río voy a cruzar nadando por encima que es lo que tienen dentro dentro tienen brazales de esclavista y perbóreo nació el 99 y y y y y y y y y bien tengo aquí perritos voy a sacar venga polo ven aquí espero que no me salgan dentro de la casa la nada más rápida que me he pegado en mi vida ya pues voy a poner un par de perros aquí arriba ya llegué estoy detrás del corral vale te abro ahora mismo dame un segundo no 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 tranquilo yo entro por fuera no me preocupes puedes dejo el caballo en una parte segura no tranquilo tranquilo no sé si se puede si está todo anti escalada no me preocupes no me preocupes te he relajado ahí no no ya estoy ya estoy abro la puerta de abajo no no la abra todavía no la abra hasta que yo no esté no se ponga acelerado primero concéntrese adentro estoy la puerta está abierta estoy tratando he puesto un par de perros ahí arriba una defensa estática la bailarina defensa estática para que no corran eso es lo que tiene que hacer siempre si las bailarinas defensa estática estoy viendo por el lado que está el corral liso por eso es que he quitado la purga en el servidor que estoy yo de calamitus porque la purga tenía problemas estaba saliendo donde no era bueno fíjate que a pesar de que no tengo tampoco una base tan tan grande y por donde han entrado este no tiene nada este no tiene nada este tiene ¿cuánto falta para que lleguen? eh... no me lo dice dice que se estaban reagrupando bueno pero me ha desaparecido el icono de purga creo que ya pasó la purga pues vaya acabada ya le pasó la purga si es eso ya le pasó la purga decía que se estaban reagrupando debe estar uno por ahí metido o algo por el estilo estoy aquí afuera donde tiene la casa de los cerdos o de los perritos si no han caído todos aquí eh... osea los tengo aquí muertos yo estoy aquí por fuera aquí afuera estoy donde está el corral si ahora sí yo no veo nada por aquí voy a dar una vuelta no, aquí no hay nada tampoco eh a ver... estoy intentando de cogerles si tienen... me ha dicho se están reagrupando y... ya está pero aquí no hay nada estoy por detrás y no veo nada aquí desde luego están todos muertos aquí no hay nada que esté bugeado pues bueno eh... aquí sigo que es lo que vamos a comentar bueno, ha llegado la primera purga y ha llegado dentro de la base ha llegado en este techo por eso estaba haciendo aquí la presentación como este techo no tenía unas escaleras ellos no han podido bajar y se han quedado medio bugeados mirando como por los lados a ver que... entonces no ha sido demasiado complicado matarlos porque estos que han llegado a los hiperborios son muy duros muy duros pero claro, ha sido un bugeo total porque han llegado aquí se han puesto a mirar hacia abajo entonces los hemos podido matar han matado a una de las chicas que era una Kulan Berserker bastante dura ella sí ha muerto pero hemos podido con la purga la purga ha caído dentro de la base lo que vamos a hacer como aquí en este mapa están mezcladas las cosas del exilio y de Septa voy a hacer la trampa de convergencia y voy a invocar voy a invocar invocar, desesperado, macho no sé, primer día del año habré bebido algo, yo qué sé bueno, tenemos este puente para la base voy a poner la trampa por ahí y ver qué pasa no sé si la trampa tiene algún radio de acción si yo la pongo por ahí vienen por ahí o me van a salir otra vez dentro de la base porque claro esto es... esto es el establo y me han salido aquí arriba así que... bueno gente ya habéis visto esta ha sido la primera purga y voy a hacer pruebas para que las siguientes no me caigan dentro a ver cómo lo podemos ir solucionando porque me puse en esta isla precisamente porque en esta isla no respaunea ni un solo conejo para que me salieran de fuera y la base tampoco es tan grande pero nada, que no tengo suerte con las purgas y siempre me caen dentro bueno gente, espero que os guste que os sea entretenido seguidnos Sabaswil está impresionante y vais a ver cosas que os van a dejar con la boca abierta gente, suscribiros cada día estamos siendo más y mejores nos vemos en la próxima saludo a todas y todos chao Gracias.